¿Qué vamos a hacer? Algo importantísimo. No deberíamos estar aquí, Drac. ¿Quién va a darse un bulecito? Yo, yo, como un superhéroe. Mejor como un vampiro. No lo veo claro. Es medio humano. A lo mejor no está hecho para volar. Silencio. Así es como aprenden los tiras y ellos se las apañan. Así me enseñaron a mí. ¡Quiero volar ya! Buen murciélago. El abuelito te echará una mano si le necesitas. ¡Ah! Prefiero no verlo. ¡Por favor, no! ¡Sí! ¡Allá! Aún no vuela. Volará. Pues todavía no. Ya lo verás. Esta torre es muy alta. Eso es lo bueno. ¡Ve a por él! ¡Drac! Yo hice lo mismo la primera vez. ¡Se va a dar con todos los morros! Está claro. No va a volar. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Tenemos para rato! ¡Oh-oh! ¡Fuego! ¡No!